¿Cuál es la temporada de la temporada? ¿Cuál es la temporada de la temporada? ¿Cuál es la temporada de la temporada de la temporada? En principio empecé un poco más tranquilo que los otros años, pensando en eso. Retrasaron un mes en mi operación para estar también en la época del giro, de la monta de la temporada de la temporada. ¿Cuál es la proximidad que se está teniendo en el equipo? Bueno, está difícil por un poco la introducción del calendario. En esta última hora no sabemos muy bien según qué carreras vamos a participar o no. Es difícil entrenar o concentrarse específicamente en los entrenamientos, en las carreras y meterse en la temporada cuando coges, ves internet o ves las noticias y nos han metado en el futuro. Estamos a punto de no correr la tierra en un adriático. ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se logra concentrar un ciclista en esos momentos? Bueno, yo creo que el ciclista general tiene capacidad para entrenar y intentar desconectar un poco de lo que le hay a su alrededor, que tampoco lo puede hacer mucho. Evidentemente que normalmente entrenamos por objetivos y eso nos motiva más a pensar que tenemos una carrera importante o una prueba que nos gusta. Cuando la carrera que intentas entrenar y estar bien, pues es dudosa, que no sabes seguro si vas a correr, influye un poco, ¿no? Pero realmente cuando entrenas, cuando sabes por la mañana, lo que sea, lo que intentas siempre es superarte a ti mismo, intentar siempre entrenar más para estar más fuerte y luego ya vendrán las carreras, ¿no? Recientemente, esta próxima semana, hemos conocido la noticia del Tour de Francia que os vetaba vuestra participación. ¿Era una confirmación? ¿Os lo esperabais dentro del equipo? Bueno, es evidente que la cosa no estaba nada clara y que después de lo que pasó, pues realmente se ha visto en otros equipos y otros casos que es muy difícil, ¿no? Pueden estar en el Tour. Lo teníamos difícil, lo que pasa es que siempre te queda la esperanza, ¿no? De que se va a arreglar, se va a hablar, se va a solucionar, porque en este caso yo pienso que los corredores somos los últimos que tenemos culpa de esto, en este caso el equipo, y bueno, siempre sorprende cuando ya te dicen que no vas a poder participar. Sí, al final los que vais a pagar el pato hablando claro sois vosotros, ¿no? Porque este equipo nada tiene que ver, o poco, tiene que ver con todo el hacer de Rico y todo lo que pasó, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los patrocinadores Fulis Alberto han hecho un esfuerzo, ¿no? Y los demás, el equipo, es un equipo pro tour con todas las normas, y es una pena pues que equipos que pongan ganas y que pongan presupuesto y que estén en este mundo a este nivel, pues al final no necesitan participar en las pruebas importantes. ¿Qué hace replantearte ahora los objetivos de la temporada, el no participar en el tour? Hombre, es evidente que marca, ¿no? Porque enfocarlo todo el mes de julio, o en mayo, o en septiembre, o cuando sean los objetivos, cambia mucho. El tour es muy importante y te hace replantear la temporada, sí. Bueno, hablábamos hace poco del inicio del 2008, de la temporada 2008, quizá fue la mejor temporada tuya como profesional, ¿se puede catalogar así? No, yo tampoco, yo pienso que más o menos he demostrado un nivel regular todos los años. En todos los años he conseguido algo importante, en algunos, algunas victorias, otras podiums para mí importantes, otras, pues como el año pasado, sí que es verdad que he tenido muy cerca una gran prueba, que es que hagamos la vuelta a Cataluña. Pero yo creo que más o menos he llegado a un buen nivel todos los años, y luego a veces, pues un poco la suerte enfoca la prueba, o como se desarrolla, pues tener un poco más de resultados o menos de la diferencia, ¿no? Pero no, general, yo estoy muy contento, porque todos los años, pues cuando me mentalizo para estar en una prueba aquí, pues al final estoy bien. Queda la espina clavada de haberlo tenido tan cerca. La vuelta a Cataluña, tres segundos, estabas en la clasificación general hasta la última etapa, y al final Gustavo César Veloso se metió ahí cuando era invitado. Ahora supongo que esa espina duele, ¿verdad? Sí, esa duele, esa duele porque para mí la vuelta a Cataluña es muy importante, además de ser una gran prueba, y no tienes la oportunidad de estar luchando por la victoria, ¿no? Y, pero bueno, pues con más garra para este año, ¿no? Si participo, a volverlo a intentar. Yo creo que hubiese sido muy importante para mí, para Cataluña también, porque ganaron un forro de Catalan, pues la prueba, y bueno, intentamos para seguir luchando. ¿Y dio más rabia el no vencer allí o la etapa de Torqueta Valorio y León Sánchez? No, me dio más rabia el no vencer a Cataluña, simplemente porque la etapa que nos escapamos con León Sánchez también estaba de vida la fuente, también teníamos un objetivo que era intentar ganar la etapa, intentar que Dani pudiera mantener la montaña, entonces ese día es verdad que le puse muchas ganas porque de hecho empecé yo a hacer el corte, la escapada, ¿no? Pero una vez estando con David, pues la vida estaba bien y bueno también, ¿no? Y también me di un poco a ver tipo, ¿no? Después de la Vuelta a Cataluña me imagino que en mes de junio será un poquito más tranquilo, ¿no? Para el Fugil Serveto, los campeonatos de España, después en julio también un poco más tranquilo. ¿Os podéis correr la Vuelta a España? Yo sí, yo tengo esperanza de que se vaya funcionando todo y se pueda correr la Vuelta a España. Confiados dentro del equipo sí que están, ¿no? De hecho. Sí, sí, yo por lo menos sí que pienso que vamos a correr también al Giro y la Vuelta a España. Y después de diez años como profesional, habiendo estado en Portugal, también has pasado por un equipo belga, y ya te hago ahora, en un momento, habiendo recalado un equipo español, ¿con cuál te quedas? Hombre, correr en casa es muy importante, ¿no? Y la verdad es que yo, bueno, saco las cosas positivas de cada equipo. Aquí estoy muy bien también y la verdad también te creo que es español, ¿no? Eso también aporta mucho. Y luego, pues, lo que te digo, que en cada momento, entre los equipos que he estado, pues, he sacado buenas confusiones y me han servido para seguir estando en este mundo luchando y viendo las cosas. Viendolo ahora sí, después de todo lo que ha pasado con Ricardo Rico, desde que dejaste el Sirens Lotto, ¿te has llegado a arrepentir por haber fichado, pues, a Unión Global? ¿Te has pillado a ti toda esta avalancha? No, no, arrepentidme, ¿no? Porque, gracias a esa Unión Global, pues, estuve al turno, ¿no? Por ejemplo, y también en Puerto Rico no puede estar. Entonces, te repito, ¿no? Que cada equipo que he estado ha sido muy importante y me quedo, pues, con lo que he vivido. Y si tuvieras que quedarte con un momento de toda tu carrera profesional, ¿cuál elegirías? Hombre, la clásica de los puertos, ganar la clásica de los puertos me ayudó mucho y, sobre todo, pues, a cambiar de aires, ¿no? Que fue de estar en Portugal a correr realmente en España, que es lo que iba buscando, ¿no? Eso me dio un poco el trampolín, también, luego de poder demostrar un poco el arresto de Europa y, pues, estar luego en nuestros objetivos. Y esta temporada, ¿cómo se daría por satisfecho en ese cifre? Pues ganando una etapa. Ganando una etapa en el título en cualquier prueba, las que corremos, que son todas muy importantes. Y, pero bueno, evidentemente, pues, como mejor, más grande sea la Vuelta, pues, mayor importancia a la Vuelta ese verano. Y ahora mismo, pues, pienso que, si participamos en el Giro de Italia y esto, pues, ahí sería un buen sitio para poder ganar la taza. En el Giro o en la Vuelta a España, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues que así sea. No estaríamos viendo cifre mejor de puntos. Muchas gracias, en serio. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.